Música Se realizó con gran acogida la conferencia Mesa Redonda Tenemos el Derecho a Cambiar la Naturaleza Humana Evento que contó con la presencia de ilustres filósofos y docentes en nuestra casa de estudios Conozcamos más en la siguiente nota Música Como parte del calendario cultural de la universidad se realizó con gran éxito el evento Mesa Redonda Tenemos el Derecho a Cambiar la Naturaleza Humana En el cual se expusieron diversos temas sobre la genética, su manipulación y la religión Tenemos el Derecho a Cambiar la Naturaleza Humana No sería de la idea de que el hombre adquiera determinado tipo de experimentos Sin una base de conocimientos plenos de aquello que se quiera avanzar en sus estudios ¿Y cómo es el filósofo del siglo XXI? El filósofo del siglo XXI probablemente no existe Los últimos filósofos son de comienzo del siglo XX Los filósofos son una especie rara en vías de extinción Esta interesante conferencia contó con la participación de renombrados filósofos y profesores de nuestra casa de estudios Quienes respondieron y atendieron las inquietudes del público presente ¿De qué manera la filosofía podría ayudar a erradicar los grandes problemas que afectan al mundo? Es importante, yo creo que la filosofía que tiene sentido en el siglo XXI es la filosofía de la ciencia No es la filosofía que reflexiona en torno a los hallazgos científicos Y hasta se animaron a responder algunas confidencias ¿El filósofo actual, el filósofo del siglo XXI utiliza las redes sociales? Sí, claro, claro Por ejemplo, yo soy director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú Y tenemos un Facebook y hay mucha interacción Se cuelgan videos en YouTube de discusiones filosóficas, de debates filosóficos Y yo creo que la filosofía hoy en día está muy accesible ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes para que empiecen a ser más analíticos en su vida diaria y profesional? Que la filosofía es una manera interesante de responder las preguntas esenciales ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Esta mesa redonda ayudó a nuestros estudiantes a poder aclarar sus dudas e inquietudes respecto a estos temas No debemos modificar nuestro cuerpo Hay personas que no se aceptan tal y como son Y necesitan recurrir a, por ejemplo, parte de la genética como son operaciones Solamente por el hecho de sentirse más atractivos Los filósofos son personas racionales que nos ayudan a entender el mundo de una manera más profunda Pero a la vez son considerados algo locos o excéntricos ¿Y tú? ¿Qué opinas de la filosofía? ¿Crees que la filosofía ha evolucionado durante tantos años? Con la Cámara de Hernández Rosario, informó Gianfranco Rosales para usir